¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo que no ha sido otra cosa más que ocupar el pinche sniper ¿Quién sabe que tiene el sniper de Gears? ¡Ay, cabrón! Que está muy divertido Ya lo bajó Ah, todavía me acuerdo que cuando se paran tienes que pegar Ahí está Este... No, no, hay pinches recuerdos Ay, cabrón, este juego No, no le di Este... Tanto tiempo grabando Este... Yendo a la casa de mi amigo Jonathan Y molestándolo y molestándolo por jugar Gears 1 Pero es que en ese entonces En ese entonces Gears 1 era Era el dios de los juegos O sea... No... Ay, cabrón ¡Cómetelo, huevo! Después de un millón de años No puedo creer lo que haya sacado Pinche gente O sea... Está tan cabrón Y luego les digo que no he jugado esta madre Y los güeyes que juegan Gears 1 Ay, güey, ahí está Este... Es porque no juegan otra madre más que Gears 1 Y están bien Pero bien pinches enfermos Yo ya pegué Yo ya pegué No me importa si me dio, ¿no? ¡Ay! Este... Uy, cabrón Un poquito de aquí Tanto... Ah, ya lo bajaron Tanto tiempo grabando el Rise Arise El amor Cuando hubo esos pinches montajes que tenía de Gears 1 Desgraciadamente los tuve que borrar de mi... Ay, cabrón De mi canal ¡Ay, güey! Me pasó a la dieta chingada madre Todo porque ese güey se puso en mi camino Este... Pero tanto tiempo yendo a la casa del Johnny a grabar No, Gears 1 Era dios para todos A su cuate ya lo van a matar ¡Ah, ganamos! ¡Ah, guapo ya! Se acabó esto Y ya no voy a encontrar a nuestro pinche lobby Porque vale merda El canal espero que les guste este comentario en vivo Y nos vemos después